Adrián, Adri, que nos preguntan un poco de este tema tan discutido que es el pasaporte vacunal, el pasaporte COVID, que saben que en la Unión Europea se ha establecido un consenso, al menos para poder circular entre países europeos, pero es verdad que el concepto genérico como tal es simplemente introducir información sanitaria útil de una forma digitalizada en una especie de pasaporte. Entonces, el concepto en sí, desde mi punto de vista, es bueno en el sentido de que podemos en tiempo real tener información sanitaria de ese viajero en concreto. Luego, el uso que se hace de este tema es diferente. Por ejemplo, no creo que se deba restringir en ningún caso la movilidad de las personas en función de su estado vacunal, al menos hasta que las vacunas no estén ampliamente distribuidas y disponibles a todo el mundo, porque generaría desigualdad, pero sí que es verdad que este pasaporte lo que nos permite o identificar qué personas están vacunadas o qué personas tienen un test negativo y qué personas tienen otras cosas, lo que nos permite identificar personas que están más o menos en riesgo, que por lo tanto quizá deberían seguir circuitos diferentes en un caso o en otro. Por ejemplo, una persona que está vacunada para moverse entre Europa quizá no requiere un test PCR para moverse de un país a otro, pero una persona que está vacunada sí que requiere. Con lo cual, son dos circuitos diferentes que podemos identificar. Sin necesidad de restringir movilidad.